Yo quiero, Luis, que le hables al público de Canal 22 sobre la importancia de las muñecas en nuestra cultura popular. Las muñecas representan una parte muy importante de lo que es la cultura mexicana. ¿Y qué es la cultura mexicana? La forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, la forma en que nos comportamos. Y creo que las mujeres que se dedican mayormente a ser muñecas, lo representan muy bien en sus piezas. César, ¿por qué te dedicas a coleccionar muñecas? Pues yo me dedico porque en realidad para mí me mueve mucho el sentimiento. El yo coleccionar muñecas de una época que muchos de nosotros vivimos, para mí es significativa porque siento que guardo un pedacito de esa historia que marca en el país de México.